De verdad para la Junta Directiva y el cuerpo que integra a zona judicial, el sistema judicial europeano es un placer tener aquí a dos magníficos expositores, esperamos que sean de su grado. ¿Cuál es la intención de la organización? La organización tiene como sentido, como norte para este periodo, empezar a sensibilizar, a politizar a las bases y a las diferentes organizaciones, toda vez que la movida social en Colombia está en el orden del día y hay que empezar a llevar más gente, a aglutinar más las calles y que esto se convierta en una verdadera explosión social frente a las reivindicaciones del pueblo. Nos convoca parte del paquetazo del gobierno de Iván Duque, queremos que ustedes entiendan cuál fue la dinámica, por qué se dio eso y sobre todo cuáles van a ser las consecuencias para el pueblo colombiano de las medidas que hasta ahora se están tomando. Vamos a hablar de la reforma tributaria en particular y de la ley que genera impunidad. Este es el único país en el mundo donde un delincuente es premiado con el nombre de una ley, la ley Andrés Felipe Ángel. Es el único país en el mundo donde quien gobierna es una mafia, una mafia paramilitar, narcotraficante y por eso es que queremos sensibilizar. No solamente es el sector justicia quien debe empezar a persuadir este macabro establecimiento que hoy nos guía, sino que antes por el contrario. Si nos unimos, nos juntamos entre todas las organizaciones sociales, creemos que podemos nosotros construir no solamente democracia, no solamente bienestar, sino una justicia social que requiere el pueblo colombiano. Somos del pensamiento libertario que para poder llevar a esos estadios a la sociedad colombiana, tenemos que primero despolitizarla, no en el sentido de arrebatarle su pensamiento político, sino de arrebatarle ese andamiaje politiquero que hoy subsiste no solamente en el sector público, sino en todos los estamentos de la sociedad colombiana. No es plausible que cada cuatro años este pueblo subsumido, agobiado, reventado, tenga que elegir a sus nuevos victimarios para que estas gentes, estas caspas, mafiosas, reitero, sigan gobernando este país. Por eso abrimos la discusión, este no va a ser el único escenario de discusión, sino que pensamos que vamos a ir avanzando en la medida que nuestra organización empiece a recoger mayores dividendos en términos de poder discutir desde la junta directiva, desde los establecimientos de organización política de la zona judicial, sindicato de industria y llevemos estas ideas y estos pensamientos así, en un ágora donde todos discutamos, donde todos proyectemos. Queremos como metodología los dos compañeros liderados por el compañero José Fribe Estrepo, Daniel Libreros y César Valderrama, van a hacer unas presentaciones, les estamos dando un estimado de cuarenta minuticos, para que después, alrededor de las cuatro de la tarde, abramos una discusión donde todos enriquezcamos estos temas y donde nosotros podamos percibirlo de manera más desmenuzada cualquier consideración que nos lleve hacia los objetivos planteados.